Hola amigos de Tecnológica Me ha llegado una duda acerca de que hacer cuando no ven ni los comandos, ni las cintas de opciones acá arriba en Word 2016 Es muy sencillo, quizá de manera involuntaria le han dado acá, observen bien esta pestañita Opciones de presentación en la cinta de opciones Damos clic ahí y nos salen estas opciones Si mostrar pestañas solamente o si mostrar pestañas y comandos Damos clic ahí y ahí los tenemos Si no los queremos ver, entonces damos ahí y decimos que ocultar automáticamente la lista de opciones Muy bien amigos de Tecnológica, esto es todo Observen muy bien la flechita Mostrar pestañas y comandos Amigos, si les gustó el video manito arriba y no se les olvide suscribirse Hasta pronto